Acompáñenme a vivir el tercer día de la décima AGS Y en mi décima AGS, impecable Ahora cuando suena el tono no respondo Estoy afuera con el convoy Si me escondo es para bajar el estrés No quiero saber de ustedes Estoy bien, bien, bien ¿Cuánto tiempo paso? Yo no lo sé Pero con fe nos manejamos El dinero contamos La gente hace poco en el party Cuando llegamos, yeah, yeah Miro al espejo, estoy bien, estamos festentos Lo tengo, casi no siento los pies Fanáticos fiel, muchos eventos Elevados teledent, ya no me ven Tocando el cielo Enamorando a mi ex, el nflex, no me detengo Un, dos, tres, cero el tres, te lo resuelvo Subo sin arnés, estamos fest del comienzo Meditando estamos bien, salgo al show y te lo prendo Cocinando las artesas a el chef, no te las vendo Hace rato no salgo del party Working for the mami Mira mi pie, como está Cammy ¿Cómo se toma a estos cammy? Guevs